Atención Borrachos y mujeriegos, la mayoría son bien pedotes Ay, que pinche cruel Maricones Bienvenidos, y recuerda que tus ojos escuchan lo que tus oídos ven Atención Kai Energy Esta historia continuará Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Tecno Prepárate Italo disco Vete a trabajar a la estación Vete a trabajar a la estación Come on, y'all Vete a trabajar a la estación No 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 No